que es especialmente interesante y es que el medio ambiente es un factor de prosperidad y bienestar. En efecto, desde el Carrequín Podemos consideramos que esa prosperidad y ese bienestar se reflejan en tres cuestiones importantes. Una es que permite mejorar la calidad de vida de las personas cuando hacemos frente a episodios de contaminación atmosférica o cuando completamos las infraestructuras de depuración de aguas residuales que aún no están completadas. También permite modernizar nuestra economía adaptándola a las nuevas tendencias del futuro como son la descarbonización, la economía circular, el ecodiseño y otras cuestiones que ha mencionado. Y en tercer lugar, permite mejorar el bienestar porque puede incrementar el empleo potencial asociado a prometedores nichos de empleo verde que existen en la actualidad como la lucha contra el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales o la recuperación de las materias primas contenidas en los residuos urbanos. Pero, incluso compartiendo ese diagnóstico, entendemos que los planes que nos ha mostrado aquí son bastante contradictorios con ese espíritu general que ha querido introducir porque nos ha hablado, por ejemplo, de que hay que mejorar las políticas de educación medioambiental. Eso es cierto. Y usted ha dicho, esto exige colaboración activa de las organizaciones sociales. Bien, las organizaciones sociales que se dedican a la promoción del medioambiente, que se dedican a la restauración de espacios protegidos, perdieron sus líneas de subvención, no recuerdo ahora si en la legislatura anterior o en la del señor Pachilópez. Y no la han recuperado. Ahora mismo, las organizaciones sociales que pretenden desarrollar o impulsar la protección del medioambiente no tienen ninguna financiación, ni grande ni pequeña, para desarrollar sus actividades. Por lo tanto, coincido con el diagnóstico que ha hecho el Partido Popular de que aquí también la financiación es una cuestión importante y se tendrá que reflejar en los presupuestos. La segunda contradicción importante que encuentro es que usted ha hablado de que tenemos que ir hacia una economía circular para superar el modelo de producir, usar y tirar. Y sin embargo, a ese modelo ustedes le añaden una cuarta pata que es producir, usar, tirar y quemar. Y esto no es economía circular, lamento decirle. Esto no es lo que promueve la Unión Europea. La incineración de residuos es radicalmente incompatible con la recuperación y el reciclaje de residuos. Mucho más cuando lo que se plantean son incineradoras como la de Guipúzcoa, diseñadas para quemar el 100% de los residuos producidos en la provincia, tanto reciclables como no reciclables. Y eso convendría que lo tuvieran en cuenta. Otra contradicción importante es que dicen que van a impulsar una economía baja en carbono. Bien, la incineradora de Zabalgarbi en Vizcay es el segundo mayor foco emisor de CO2 de Euskadi y la incineradora de Zubieta se convertirá en uno de los cinco primeros. Si a eso le sumamos que la política energética del gobierno en el que se encuentran está basada en el gas natural como energía de transición, ya me dirá usted cómo pretende alcanzar, por un lado, un 20% de utilización de energías renovables, como se plantea en su acuerdo de gobierno, o la reducción de las emisiones de CO2 en un 20%. Es completamente imposible teniendo esas políticas. Y en tercer lugar, y viene una contradicción importante, ustedes hablan de mejorar la calidad del medio natural, hablan tanto de la contaminación de las aguas y del saneamiento de los vertidos, como de potenciar, mejorar la calidad del aire y hablan de la red de calidad del aire de la comunidad autónoma vasca. Ha hablado usted de adaptar las actividades contaminadoras de la atmósfera a las mejores técnicas disponibles. Bien, la semana pasada han tenido una oportunidad, ya estando ustedes en el gobierno, de demostrar que ese espíritu es así. Yo le voy a enseñar una foto y le pediría que me dijera si esta actividad a la que ustedes han dado, a la que el gobierno ha dado todos los permisos, si cree que está adaptada a las mejores técnicas disponibles para no contaminar la atmósfera. Porque aquí hay una cuestión importante, y es que el tema de la calidad del aire, igual que el tema de la calidad del agua, no nos interpela solamente a la protección del medio ambiente, sino la de la salud de las personas. Porque lo que le preocupa a la gente de la comarca donde está implantada esta empresa, no es tanto que la actividad eche humo, sino que ese humo les afecta. Fíjese, le voy a enseñar otra foto. Este es el capó de un vehículo aparcado en las inmediaciones. Como puede ver, está completamente lleno de ceniza. Este vehículo es un vehículo muy especial. Es el vehículo de la Viceconsejería Medio Ambiente que mide la calidad del aire. Bueno, pues después de tener el vehículo así, la conclusión de la Viceconsejería ha sido que la calidad del aire en la zona no presenta ningún problema. Y yo le voy a decir que en este vehículo los vecinos han pintado una palabra, que es socorro. Porque lo que le preocupa a la gente, como le he dicho, no es el tema de la calidad, no es el tema de la protección del medio ambiente, sino la de su salud y la de sus familias. Y le pediría en este sentido que reconsiderasen esa postura autocomplaciente que hemos visto también en los medios de comunicación de que la calidad del aire en Euskadi es mejor incluso de lo que debería de ser atendiendo los límites legales. Voy a terminar con el tema de la ordenación del territorio, porque sí me ha preocupado ver en su análisis que de alguna manera el enfoque que pretenden llevar con la ordenación del territorio es aquel que se promovió en 1997 cuando se aprobaron las primeras DOT. Esas DOT lo que hicieron fue transformar la práctica totalidad del territorio en un suelo edificable u ocupable por infraestructuras. Y usted ha dicho que necesitamos unas infraestructuras más capaces e integradas. Obviamente eso ya es una contradicción en sí mismo, porque si son más capaces difícilmente van a ser más integradas. Pero también ha hablado de facilitar la accesibilidad a los centros de trabajo con una movilidad sostenible. Y esas son políticas del año 97, no del año 2017. En el 2017 lo que se pretende no es que la gente se acerque de forma sencilla al puesto de trabajo, sino que los puestos de trabajo, igual que los centros educativos, estén cerca de donde vive la gente, no para que la movilidad sea más sostenible, sino para reducir las necesidades de movilidad. Y por lo tanto, nos preocupa que el modelo de revisión de las DOT sea continuista con el que teníamos hace 20 años, porque la situación hoy ya no es la misma de hace 20 años. ¡Gracias!